El llamado presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que hasta diciembre dará resultados sobre materia en seguridad, ya que pues obviamente pues algo quiere ocultar, maquillar o empezarle a cambiar. Sin embargo, ante las preguntas que hacía Jorge Ramos en materia de seguridad y que fue cuestionado porque se ha incrementado, obviamente, de una manera estratosférica, para no decirlo de otra manera, pues AMLO decidió salirse por la tangente. A través de procesos Sara Pantoja menciona que el llamado presidente López Obrador aseguró que en su gobierno, fíjense, ya logró controlar la tendencia al alza de los homicidios dolosos. ¿Y eso qué significa, compas? Probablemente un maquillaje más. Y se comprometió a que para el próximo 1 de diciembre dará los resultados de la estrategia en el combate a la inseguridad en el país. Ya no será como lo estaba haciendo supuestamente. O se va a limitar solamente a ciertos datos. Durante la conferencia matutina de este miércoles, el llamado periodista Jorge Ramos, porque Jorge Ramos la verdad desde hace mucho lo dejé de seguir por varias cosas que no quiso ya abundar y temas que pues ya hasta apenas lo está sacando. Creo que lo sacó desde el año pasado, pero aún así no es creíble. Lo cuestionó en el sentido de que las cifras oficiales del 2019 mostrarán que ese año ha sido el más violento. Además le preguntó si aún con ello no piensa cambiar a su gabinete y su estrategia de seguridad. Eso sí calienta, le respondió el tabasqueño. Fíjense, dígame si así tiene que actuar un presidente que es diferente al narcoprío, al narcopan y al narcoprd o a cualquier otro. Eso sí calienta. Fíjense nomás, bueno. Es un tema que tratamos todos los días. Es una asignatura pendiente. Es un tema que no hemos podido resolver porque no tienen la capacidad o han permitido que estos grupos sigan acrecentando por negocios que traen. Ya saben, empresarios y crimen organizado. Y es los mismos que protege López Obrador. Aunque ustedes no lo crean. Supuestamente la unidad de investigación financiera ya está investigando, entre comillas, pero no quiere tocar a los peces gordos, pero bueno. Luego, López Obrador regresó a su explicación, no justificación, entre comillas, de que en las administraciones anteriores se dejó crecer mucho la inseguridad, la violencia. No se atendieron las causas, se abandonó la actividad productiva, se dejaron de crear empleos. Los salarios son los más bajos del mundo. La corrupción en México era lo más elevado en el mundo. Se abandonó a los jóvenes y se sigue abandonando. Sigue existiendo la corrupción, sigue existiendo salarios bajos, siguen dejándose de crear empleos. En diciembre están los datos, ahí a través del proceso, de que en diciembre fue el mes más bajo en creación de empleos. Están abandonando la actividad productiva, sobre todo la gente del Bajío y también en la parte norte. Para no decir también en Guerrero, otro. No se atienden las causas todavía. Dejaron crecer mucho la inseguridad y todavía lo siguen haciendo. Y la violencia también, sobre todo. Se impuso la protección, la impunidad y continúa. No hay autoridad, pues sigue sin haber autoridad. No había una línea que dividiera la autoridad con la delincuencia. Y sigue existiendo y cada vez es peor. Y aún así siguen protegiendo a los humanos de siempre. Yo no vi a López Obrador decirle algo a Silvano o decirle algo al de Jalisco o al de Guerrero o al de Morelos o al de Veracruz o hasta el de Puebla. Y por qué no también el Estado de México y entre otros. Tamaulipas también, compas. Coahuila. Y mencionó el caso de Genarco García Luna, exsecretario de Inseguridad Pública en el sexenio del enano genocida Felipe Calderón, actualmente detenido en Estados Unidos por presuntos vínculos con el líder del cártel de Sinaloa, Joaquín El Chapo Guzmán. Ahí estaba Jorge Ramos. Señala decadencia. Jorge Ramos insistió en que la estrategia del combate al crimen no funciona, pero el mandatario reviró que en estas bandas que operan no surgieron el año pasado y señaló a la profunda descomposición. Estamos hablando no solo de una crisis, sino de una decadencia, de un proceso de degradación progresiva. Eso es a lo que estamos enfrentando. Por eso la transformación. ¿Cuál transformación? Yo creo que la transformación para seguir favoreciendo a los mismos de siempre, ¿no? Bueno. Sin permitir interrupciones, López Obrador aseguró ya logramos en este asunto qué es lo que más nos preocupa. Permiso. Dice que es un asunto que, como vuelvo a insistir, le preocupa a este desgobierno. Ya lograron, dice él, detener la tendencia hacia la el alza, hacia el alza de la incidencia delictiva. Sí es un aumento, pero no igual como veía sucediendo o se veía sucediendo año con año. Mientras el mandatario explicaba una gráfica que su equipo de comunicación le puso en la pantalla casi de inmediato, Ramos reiteraba que, según datos oficiales, cuatro mexicanos son asesinados cada hora. Y pueden ser hasta más, ¿eh? No creo que sean solo cuatro. Hay más. En Michoacán ya hemos visto que han sido hasta diez, hasta once personas. Si es muy delicado el problema, dice, va a haber solución pronto. Me estoy comprometiendo. El día primero de diciembre terminamos de sentar las bases de la transformación del país, dice él. Este año va a haber resultados en esto, que es el tema más difícil que hemos enfrentado. Dice él que tiene muchas ventajas, que es optimista. Aquí lo vamos a ver si tenemos resultados, insistió. El Ejecutivo agregó que no cambiará su estrategia ni a su gabinete de inseguridad. Pues, a diferencia de los anteriores que optaron por el uso de la fuerza, su llamado gobierno atiende las causas de la violencia. Por último, lo vamos a resolver. Estoy optimista, pero preocupado, porque no son cifras. Son seres humanos. Es mi trabajo y vamos a salir adelante. Pero fíjense qué contradicción. Él dice que son seres humanos. Pero al principio no era así, ¿verdad? Eran cifras. Ya. Y cuando aparecen periodistas como Jorge Ramos, que como les digo, cuando se le da la gana, Jorge Ramos, hace buenas preguntas. Cuando es medio tibio, es tibio. Por eso yo ya no lo sigo. Porque en algunos, en algunas cosas, sobre todo el caso Ayotzinapa dejó mucho que desear y lo de Anabel, pues, que ya la dejó de invitar y entre otras cosas. Solamente ahorita está hablando de materia de seguridad. Está bien, qué bueno, pero en otras cosas no ha querido abundar. Él ya sabe cuáles son. ¿Verdad? Bueno. La otra situación. ¿Por qué hasta diciembre? Para maquillarle, cambiarle, modificarle, para simular, para que ya no lo estén presionando. Porque si él sabía a lo que se iba a enfrentar, yo creo que él debería de haber sido consciente. Como les vuelvo a insistir, no estamos criticando por criticar o por hacer quedar mal a la gente, pues, a este tipo que se dice presidente de México. Aunque, pues sí, van a decir es que electoralmente, pues, pues lo es, ¿no? Quisiéramos que no existiera un presidente así ni partidos políticos. La verdad, compas, porque sigue pasando lo mismo. Sino que cada una en sus comunidades, pues, busquen su forma de gobierno. Eso es lo que pasa. Pero bueno, ya me estoy desviando de esto. Y sigue justificando, por cierto, el dinero ese que le dio a los Olmecas de Tabasco pudo haber sido también parte para la seguridad y para la creación de nuevas fiscalías. depurar. No, supuestamente iba a ser eso, ¿no? Y está haciendo todo lo que hacen los priistas cuando lo hicieron en los años setentas. El que no tenga conciencia o el que no sepa preguntar o investigar es bronca de esas personas. Solamente se dedican a defender como viles aves de carroña o aves de rapiña, porque así se ven, como lo hacen los priistas, los panistas, hasta los perredistas. Pero en fin, ¿y otros? ¿No? Bueno. ¿Siguen las cosas igual o hasta peor? Y no es broma. Hemos dado a conocer lo que está pasando, por ejemplo, en Guanajuato, en Michoacán, en Tamaulipas, en Coahuila, en Guerrero y en otras partes del país. Y no son mentiras, ¿eh, compas? No es engaño, no es el estarles viendo la cara. Ustedes han escuchado en esta transmisión, o en, perdón, en estos videos que he subido, cuántas personas han, por ejemplo, asesinado en Michoacán y en Guanajuato, por ejemplo. Y hasta en Guerrero lo hemos mencionado. Ahí lo dejo, compas. Independientemente de Jorge Ramos, hizo buenas preguntas, pero de ahí, hasta ahí lo dejamos. Y lo de López Obrador, pues es querer esquivar, como siempre, las cosas. Saludos, compas.